Pon Big Vaporub en un ajo y te cambiará por completo la vida. El día de hoy te hablaré por el que debes colocar Big en un ajo. Es maravilloso, quedará sorprendida cuando te digo que te cambiará la vida por completo. Mira este video hasta el final, que no se te escape ni un solo instante de este asombroso contenido. Coloca Big en un ajo. Conocemos al Big Vaporub, que es uno de los bálsamos más reconocidos a nivel mundial. Esto por los beneficios que posee para tratar la gripe, problemas de las vías respiratorias. Este bálsamo es generalmente aplicado en el pecho, la espalda y la nariz. Sin embargo, muy pocos conocen acerca de sus otros usos favorables para la salud. A continuación te contaré detalladamente una lista de aplicaciones poco usuales del Big Vaporub. Pero, ¿qué te cambiará la vida? Antes de continuar, nos gustaría saber cuál es su nombre y el lugar de tu procedencia. Déjanos en la casilla de los comentarios. Para el día de mañana enviarte un cálido saludito. Por el día de hoy nuestros saludos van para Cessia Cornejo, quien nos ve desde Guatemala. Y para Mary Villa Dolib, quien nos ve desde Paraguay. Ahora bien, ¿cuáles son esos beneficios del Big en un ajo? Aquí te lo contamos. 1. Alivia el dolor de oído. Unta una torunta de algodón con el mentol y colócalo sobre tu oreja de esta manera. Una forma de aliviar el dolor de oído será en calentar por 10 segundos un diente de ajo pelado en el microondas. 2. Alivia el dolor de cabeza causado por la sinusitis. Coloca un poco de mentol debajo de tu nariz. Inhala fuerte y ello aliviará tu dolor de cabeza. 3. Es un buen hidratante de la piel. Piel reseca. El Big Vaporú o mentol ayudará a hidratarlo cuando lo apliques a la zona afectada y rápidamente notarás una gran diferencia. 4. Trata los talones agrietados. Unta un poco de Big Vaporú en tus talones, luego un par de medias y descansa. Al día siguiente sumerge tus pies en agua caliente y frota luego con una piedra pomes. Repite este procedimiento y acaba con las grietas en tus talones. 5. Combate el pie de atleta. Frota un poco de Big en tus pies y el mal olor desaparecerá. Y posterior a ello, en tiempo récord, el pie de atleta desaparecerá. Ahora vayamos con el beneficio principal, que es colocar Big Vaporú en un ajo. ¿Problemas respiratorios? Esta es una solución eficaz. Pon un Big Vaporú en un ajo dentro de tu cuarto mientras descanses. Y verás que en esta misma noche podrás descansar mucho mejor. Y a la mañana, adiós problemas respiratorios. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita feliz para saber que nos acompañaste hasta el final. Comparte este video, dale like y no olvides suscribirte para que así no te pierdas ningún video interesante en salud, tips de moda, pecheza, cuidados del hogar y mucho más. Nos vemos hasta la próxima.